Como debe ser, con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Guatemala, no permitamos el fraude electoral. Las elecciones deben de ser anuladas. Hay suficientes muestras de que hubo fraude. Hay actas mal hechas, una serie de situaciones. Este fraude se fraguó en el exterior y fue ejecutado en nuestro país por malos guatemaltecos. No permitamos eso. No es la primera vez que nos quieren imponer un presidente por fraude. En 1982 quisieron imponernos al general Ángel Alíbal Guevara por medio de un fraude que también se rechazó. En ese momento, todos los candidatos que perdieron y los secretarios de los partidos se juntaron todos en un solo fin. No permitir el fraude. Hay un solo enemigo que es el fraude. Eso va a suceder y ya está sucediendo. Cuando ya hay unión de partidos, ya hay un desorden que se prevé que puede complicarse mucho. Definitivamente, en aquel momento, desde el Hotel Ritz Continental salieron los candidatos y los secretarios de los partidos caminando por la sexta avenida a entregarle al presidente Fernando Romeo Lucas una solicitud de que se anularan las elecciones. Desafortunadamente, pues no se tomó en cuenta eso y pasó lo que pasó. Pues rompimiento constitucional, junta de gobierno, etc. Ya no son las épocas para llegar a ese tipo de cosas. Hay amplias pruebas, como en aquel momento, de que hay fraude. No pongamos a un presidente del país por un fraude. Tribunal Supremo Electoral, pasen a la historia del país como el Tribunal Supremo Electoral correcto. Que hizo lo que debe ser. Que hizo las cosas correctamente. No permitan que hayan sombras en la elección. Es un presidente. No me importa la ideología que sea. Eso es lo de menos. Si gana, que gane legalmente. Anulen las elecciones. Es el único paso a seguir. Muchas gracias. Como debe ser. Con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.